Regresamos a En Casa con Telemundo y es momento de decirle hola a nuestro Freddy Lomeli, que es el niño cool de la casa, que anda como medio detective él. Un poco con esa musiquita que le encantaba a mi papá, pero a mí también. Chicos, me encanta estar con ustedes aquí en Casa con Telemundo, pero hay que hablar de algo un poquito serio. Sergio Mayer nos ha estado mucho de qué hablar recientemente, no solo por las acusaciones de su relación con el narcotráfico, sino también por preocupaciones de salud, ya que ha sufrido de una enfermedad que le ha causado graves síntomas. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo sigue? Habló con nosotros, chequenlo. El misterio de la salud de Sergio Mayer ha sido complicado, ya que el año pasado fue víctima de un virus que le causó que perdiera el 90% de su audición en el oído izquierdo. Y al tener que ser admitido al hospital de nuevo este invierno por dolor en los pulmones y garganta, el mayor objetivo ha sido encontrar qué es lo que verdaderamente le está pasando, ya que aseguran no es COVID. Siempre en esta época me da algo en la garganta, es una alergia. Y se me complicó al grado de que la tos me ocasionó la inflamación de los bronquios. Y de repente se me cerró, no podía respirar y tuve que hacerme lo típico. Gracias a Dios no es COVID, nunca me ha dado COVID. Pero la doctora, la neumóloga, me mandó unas inyecciones de cortisona para desinflamar de inmediato. Ya me di cuenta que soy alérgico y que no puedo tomar eso, porque me da de verdad una... Me empiezan a dar como hipo y convulsiones y se me cierra y siento que me quema muy fuerte. Y me ponía muy... porque no saben el dolor, o sea, un dolor tan fuerte. Y ya que se descubrió el mal que ha tenido Sergio, le tuvimos que preguntar sobre su reciente reunión con los ex Garibaldis. Y fíjense lo que nos contó de una experiencia en que fueron secuestrados en Latinoamérica y no soltados hasta presentar su show ante un jefe del crimen organizado. Fíjense que el día que nos reunimos en ese evento, estuvimos platicando muchas anécdotas que pasamos. Cosas fuertes que nadie sabe, que vivimos a nivel personal, a nivel pareja y a nivel grupo. Cosas muy divertidas, viajes extraordinarios, pero incluso sufrimos un secuestro en uno de los países por unas personas que no nos dejaron salir, literal secuestrados con armas y todo para irle a cantar a una persona. Y son cosas que nunca hemos dicho. Y además vivimos cosas personales también muy fuertes. Así o más drama, pues Sergio asegura no recordar exactamente en qué país sucedió el secuestro. Pero con esa anécdota y pues ya sabiendo que se reunieron los ex Garibaldis, yo vuelo por ahí, no sé, alguna serie, algún libro, alguna película, algo por favor, porque a muchos nos interesa saber más de las cosas locochonas que vivió ese grupo que fue tan exitoso y que nos dio tantas estrellas. Carlitos, ¿qué onda? Qué raro que nos recuerde el lugar del secuestro. ¿Verdad? Yo me recordaría de eso así. Pero bueno. Bueno, estaba más chavito. Además, cuando estás en shock, no sabes cómo vas a recordar las cosas cuando entras en shock. Gracias, Freddy. Gracias, chicos.